Gracias. Gracias. Y yo, 72, y pasé una noche, venía de Madrid con rumbo a París en un car, en un autobús, y pasamos la noche aquí en San Sebastián y recuerdo haber estado dando vueltas y desde entonces no había vuelto a esta maravillosa ciudad y hoy me encontré, el primer día me encontré con mucha lluvia, pero hoy ha sido bastante, bastante, bastante lindo el día y muy agradable. Voy a comenzar con un cuento porque a mí me gustan los cuentos y este cuento se llama Por Cuatro Esquinitas de Nada y comienza así, Cuadradito juega con sus amigos, es hora de entrar en la casa grande, pero Cuadradito no puede entrar, no es redondo como la puerta, Cuadradito está triste, le gustaría mucho, mucho entrar en la casa grande. Entonces, se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Sé redondo, le dicen los redonditos, Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, dicen los redonditos, soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito, pero no hay nada que hacer, pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. Oh no, dice Cuadradito, me dolería mucho, ¿qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar, es la puerta. Entonces, recortan cuatro esquinitas, cuatro esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Realmente, y ahora si viene el sonido, realmente las cosas han cambiado y a veces digo yo que... Perdón, ahora acá. Perdón, ahora acá. Perdón, ahora acá. Pero algunas personas todavía consideran... ...abnormal. La respuesta... ...es que sea gay. Es que sea lesbio. Bisexual. Trans. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Este mensaje hubiese sido impensable hace... ¿Cómo que pasó acá? ¿Cómo quieres salir de acá? Necesito ayuda para salir de aquí. Este mensaje hubiese sido impensable hace cinco años, hace diez años. Hoy, cuando... A mí me ha dado, sí, me ha sido dada la oportunidad de participar activamente a nivel global en la... En el logro de una protección internacional bajo el sistema de derechos humanos de la población LGBT y sobre todo de la población trans. Cuando yo volteo hacia atrás, cuando yo volteo hacia atrás, casi que siento vértigo. En apenas diez años se ha hecho un cambio tan grande, una modificación tan importante. De lo que resultaba obvio, quizás a primera vista... De lo que resultaba obvio, quizás a primera vista, Pero que cuando en el año 2006 yo participé por primera vez en la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU y tuve mis dos minutos que le dan para hablar, al final de esa exposición un diplomático me dijo Ah, ahora yo entiendo por qué esto es un tema de derechos humanos, pero tardará por lo menos veinte años para que de eso se hable en este recinto. Bastaron dos. Ya en el 2008 teníamos una resolución de protección de derechos... Yo voy a, en esta exposición, a tratar de resumir los cambios sustanciales que ha habido en el sistema internacional de los derechos humanos con relación a la protección de la comunidad trans. Me centraré en la comunidad trans por razones de no extender demasiado, por una parte, la exposición y por otra parte, porque es la prioridad más importante que tengo dentro de mi propia actividad. Pero sé que ustedes, algunos, o una parte importante de ustedes, como me ha dicho Juan, son estudiantes de derecho, otras personas no tienen ese background, esos conocimientos. Voy a hablar muy brevemente de los aspectos terminológicos necesarios para entender el tema. Lo primero que debo decir es que todas y todos vivimos en una cárcel de género, entendido como aquella cárcel que deriva de la heteronormatividad obligatoria, que nos confina a un binario, macho-hembra, que de hecho no existe en la naturaleza, porque existen las condiciones intersex, pero que ha sido dado por sentado como que no existen sino dos sexos y además dos categorías de expresión del género. Pero creo que además vivimos una especie de síndrome de Estocolmo colectivo. En ese síndrome de Estocolmo colectivo nos convertimos, a su vez, en prisioneros y en guardianes de esa prisión del género, tratando de denunciar inmediatamente a aquella persona que se descarrila de esa prisión, de esos estereotipos de género. Pero, sobre todo, desde el punto de vista de las identidades cruzadas, aquellas identidades en las cuales existen personas o existimos personas que no nos identificamos con el sexo atribuido legalmente al nacimiento. Y digo esto porque no es un problema de cromosoma, no es un problema relacionado con los atributos que están entre las piernas, es simplemente una situación que nos confronta a una identidad legal. Se nos ha atribuido al comienzo de nuestra vida una identidad masculina o femenina con la cual eventualmente no nos identificamos. Todas las personas tienen una identidad de género. Cada quien tiene su propia identidad de género, masculina o femenina, o en un binario, más allá del binario, las posibilidades queer que nos permiten ir más allá en esa transversalidad hacia cualquiera de las expresiones de género posibles. Pero lo cierto es que existen numerosas formas de definir, desde el punto de vista de las llamadas identidades cruzadas, la existencia de las llamadas identidades trans, categoría paraguas que nos ha permitido simplemente no crear identidades de primera y segunda categoría. Muchas de ellas relacionadas inclusive con situaciones culturalmente muy reconocidas como los giras o algunas identidades bersha en los pueblos indígenas latinoamericanos. Pero hemos tratado de crear esa palabra trans, que además es un prefijo impresionantemente lindo porque implica trascendencia, movimiento, cambio, todo lo que tiene que ver con lo que significa la vida misma. Es la posibilidad de mutar, cambiar, de estar en el perpetuo movimiento, porque no hay sino una cosa perpetua en la vida que es el movimiento, es el cambio, no hay nada que quede fijo. Y entonces creo que en el fondo todo el mundo es una persona trans porque trasciende, cambia, muta. Pero claro, en esta acepción la relativizamos y la limitamos únicamente a los conceptos de personas que tienen una identidad de género que no se corresponde con aquella que fue atribuida legalmente en el momento del nacimiento. Lo cierto es que el expresar una identidad de género que no corresponda a la legalmente atribuida en el momento del nacimiento genera un rechazo colectivo y una vulnerabilidad específica de las personas trans. Las personas trans no somos personas vulnerables, somos personas vulnerabilizadas socialmente. A diferencia, por ejemplo, de una persona que vive con discapacidad, que ella tiene una situación de vulnerabilidad específica. Las personas trans, al igual que, por ejemplo, las minorías raciales, son sociedades o culturas o grupos sociales que han sido vulnerabilizados socialmente por el prejuicio. Y en el caso concreto de las personas trans, este odio se llama la transfobia, que básicamente se diferencia de la homofobia, en que la homofobia es el temor al relacionamiento no hegemónico con una persona, en este caso del mismo sexo. En cambio, lo que realmente se le sanciona desde el punto de vista social y cultural a la persona trans es el no conformarse a la hegemonía de género que eventualmente se le debería atribuir de acuerdo con el sexo del nacimiento. Pero es una población que está absolutamente vulnerabilizada, porque la transfobia genera una imposibilidad del goce de los derechos fundamentales de la población trans, que se convierte así en una población marginalizada, legal, social, cultural, económica y políticamente. Así encontramos entonces, desde el punto de vista jurídico, la imposibilidad en muchos sitios del acceso al derecho a la identidad conforme a esa identidad psicofísico-social. Imposibilidad de acceso a la salud para los tratamientos de salud específicos necesarios para la transición y la adecuación física de las personas trans. La vulnerabilidad específica en el caso del derecho a la educación, que lo hemos visto recientemente acá en España, pero que lo vemos en líneas generales. Hemos visto, por ejemplo, que en algunos estudios aparece que la población trans en promedio tiene siete años menos que el promedio de la población general de estudios, porque han desertado voluntariamente, debido a la transovia, del sistema educativo. Lo cual revierte en una imposibilidad de obtener un trabajo digno de calidad, porque el trabajo digno de calidad está, de alguna forma, correlacionado con el nivel educativo. Pero a su vez, eso incide sobre el derecho a la vivienda. Pero además sobre los derechos políticos, sociales y culturales en general, además de que existe una exposición agravada a la violencia y a los riesgos específicos de contraer el VIH en el caso de las mujeres trans. Un estudio realizado en Panamá llevó a la conclusión siguiente, y eso también generó que la Organización Mundial de la Salud, acompañada con UNUSIDA, cambiase la terminología de HSH, hombres que tienen sexo con hombres, para hablar de HSH, por un lado, y de mujeres trans, por el otro lado, porque la vulnerabilidad a contraer el VIH era diez veces mayor en la población de mujeres trans que en la población de HSH. Estamos hablando de que en Panamá este estudio demostró que la prevalencia de VIH en población de HSH estaba alrededor del 87.7%, cuando llegaba casi al 30% en la población de mujeres trans. De tal manera que estamos en presencia de un difícil camino hacia la protección contra la discriminación de forma integral, y tenemos al menos tres paraguas, desde el punto de vista jurídico, que trabajar. En primer lugar, la protección integral contra la discriminación en todos los aspectos, en el aspecto del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, etcétera, etcétera. El derecho a la identidad y un tercer paraguas que se ha venido trabajando apenas desde hace unos cuatro años para acá, que es el de las acciones afirmativas. Las poblaciones trans han estado marginadas, marginalizadas, llevadas más allá de los márgenes de la sociedad, confinadas a muchas veces trabajos bastante de segundo nivel por los elementos que hemos visto anteriormente, de tal forma que es necesario romper con el círculo de la pobreza a través de mecanismos de inclusión específicos, particularmente a través de acciones afirmativas en el área educativa, en el área de trabajo, en el área de vivienda. Lo cierto es que la población trans es la población más vulnerabilizada dentro de toda la sopa de letras LGBTTTI. es la que ha sufrido mayor violencia, mayor vulneración de derechos. Los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de la población trans ha evolucionado sensiblemente en los últimos 40 años. Hasta los años 70 del siglo XX básicamente no existía, salvo excepción. No existía identidad ni protección contra la discriminación. Es a partir de los años finales de los 70, comienzos de los 80, cuando poco a poco comienza a haber la posibilidad de obtener una identidad legal de acuerdo con la identidad físico-psíquica-social, siempre y cuando hubiese una operación genital. y pasando por un proceso de patologización, desde el punto de vista de considerar una patología mental, el tener una identidad no conforme con la identidad física, que es lo cual entonces, como la persona estaba enfermita, 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 podía tener acceso eventualmente a una identidad legal y a operaciones, en este caso operaciones genitales. A partir de los años 90 y hasta el 2004, hay una evolución progresiva sobre el reconocimiento, en este caso limitado a la identidad, que permite el cambio de nombre, sin el cambio de sexo, en papeles legales y permite ya una cierta protección limitada contra la discriminación. Es a partir del 2004, y el cambio sustancial lo podemos ver en el caso de la primera ley que cambia el tema, que es la ley del Reino Unido, del 2004, luego viene la ley española, pero hemos evolucionado hasta la ley argentina, de la cual hablaré más adelante. Cuando logramos entonces el reconocimiento de la identidad sin necesidad de operaciones genitales y respectivamente de la genitalidad de las personas, porque yo no le pregunto a nadie qué es lo que tiene entre las piernas para reconocerle como varón o como hembra, y se pasa a una protección ya más integral contra la discriminación y a acciones afirmativas. Desde el punto de vista global, nosotros hoy en día podemos tener situaciones muy disímiles, como en el caso también del matrimonio igualitario. Tenemos países donde es imposible el reconocimiento de la identidad, ni siquiera la expresión de la identidad de género, la mayoría de los países africanos resulta así, con excepción de África del Sur. Pero tenemos países donde es posible el reconocimiento de la identidad de género sin ningún tipo de hormonación ni de reaccionación genital, como es el caso de Argentina, donde Juan podría ir perfectamente con su aspecto físico ante un registrador del Estado Civil y decir, yo me siento mujer y quiero llamarle Juana. Y se le da su nueva partida de nacimiento y su nueva documentación de identidad, porque ya hemos trascendido el tema de género y estamos en ese punto en el cual probablemente, y eso lo decía yo en una ponencia y de hecho fue en el origen de la ponencia, pero la cambié en el camino desde octubre o noviembre para acá, la he cambiado. Bueno, la genitalidad durante mucho tiempo fue el determinante de la atribución del sexo, pero ya el sexo hoy en día no es un determinante de derechos. Durante mucho tiempo la dicotomía macho-hembra, varón-hembra, en los documentos de identidad, era la que determinaba los derechos. Si tú eras hembra, tenías algunos derechos inferiores a los que tenía una persona si era varón. Y algunos deberes adicionales también, el hecho de que tú fueses varón, te obligaba a prestar el servicio militar, que no te lo obligaba a prestar si eras hembra, y así, o sea, había derechos y deberes diferenciados. En la medida en que esos derechos y esos deberes se unifican, la necesidad de hablar desde el punto de vista legal, estoy hablando desde el punto de vista legal exclusivamente, de la mención registral sexo, aparece como absolutamente irrelevante, tan absolutamente irrelevante como es hoy por hoy la mención registral religión o la mención registral raza, que fueron indispensables hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX tú tenías que tener en tus documentos de identidad la mención registral religión, porque dependiendo de la religión tenías ciertos derechos o no, y la mención registral raza, porque dependiendo de esa mención registral raza, tú tenías ciertos derechos o no, en la medida en que se trasciende esas divisiones raciales o esas divisiones religiosas, esas menciones dejan de tener importancia, exactamente es lo mismo que considero será el futuro en el ámbito de la mención registral sexo. En algún momento próximo, veremos cómo ya países como Australia y Nueva Zelanda tienen una mención registral cero, o sea, tú te puedes identificar como varón, como hembra o como cero, como ninguno de los dos. Yo creo que ese es un paso hacia esa eliminación de la mención registral sexo, que ya resulta irrelevante, porque tienes los mismos derechos, tienes los mismos deberes y eventualmente tienes posible la protección, o sea, alguien me decía, pero bueno, entonces dejarás desprovista de protección a la mujer por la violencia de género. No, la violencia de género podrá ser eventualmente, o sea, el hecho de, por ejemplo, que hoy en día la mención registral raza no aparezca en un documento no quiere decir que la violencia racial no sea eventualmente sancionada y no haya eventualmente también una serie de correctivos contra este tipo de situaciones. Voy a pasar muy rápidamente sobre esta trámina porque me estoy extendiendo demasiado. El tema del concepto de identidad de género probablemente se lo debemos a las feministas con el concepto de género, pero la identidad y la expresión de género, tal y como ha sido hoy en día entendida por el feminismo, sin duda alguna tiene muchísimo que ver con los conceptos derivados de la identidad trans. Es decir, no hay duda de que la identidad trans ha aportado al feminismo contemporáneo, al que algunas feministas quieran todavía desafortunadamente olvidarse, son las que yo llamo las feministas patriarcales, quieran olvidarse de esa realidad. Lo cierto es que partiendo del concepto de género que como construcción social de dominación hemos podido eventualmente trascender la biología para diferenciar la biologización macho-hembra de los conceptos varón, mujer y hombre que son absolutamente construidos desde el punto de vista social. Pero frente a eso, salen eventualmente los fundamentalistas. Y la santa sede, los estados integristas islámicos inmediatamente dicen, no, los valores culturales tradicionales de nuestro país impiden el reconocimiento del género como una realidad distinta del sexo. Y ahí está la gran pelea internacional que estamos viendo. A nivel de la ONU, donde tengo la fortuna de haber venido interviniendo, interviniendo, de hecho, yo regreso el sábado a Caracas, el domingo, perdón, a Caracas, y el miércoles viajo a Nueva York para la Asamblea de Naciones Unidas. Lo cierto es que a mí me ha logrado, he tenido ya desde el año 2006 la oportunidad de estar incidiendo directamente año tras año, semestre tras semestre, ante la ONU. Y lo importante de saber hoy en día es que tenemos los siguientes instrumentos internacionales de protección. En primer lugar, la resolución de 24 de diciembre, 24, 20 de diciembre del año 2008, de Nueva York, donde se llama Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. Es una resolución muy sencilla que dice, es inadmisible, bajo el derecho internacional de los derechos humanos, permitir violencia y negación de derechos en contra de las personas en razón de su orientación sexual o de su identidad de género. Eso es todo lo que dice. Bueno, lo dice mucho más largo, dice página y media, pero bueno, es todo lo que dice. Pero en el año 2011, el marzo, 26 de marzo del año 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución bastante más importante, donde ordenaba a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos elaborar un panorama global, un informe sobre el panorama global de protección o desprotección de derechos humanos de la población LGBT a nivel global. Y este informe de la Oficina de la Alta Comisionada fue elaborado, fue dado a conocer el 11 de noviembre del año 2011, pero fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el 26 o 25 de marzo del año 2012. Lo importante de este informe es que hay un capitulito relacionado con la población trans, donde se establece algo interesante, y es que es la correlación entre el derecho a la identidad y el goce efectivo de los derechos humanos. Si una persona no tiene identidad, su situación legal es lo más parecida a la de un inmigrante sin papeles, pero en su propio país. Con lo cual, se enfrenta a las mismas dificultades y a los mismos problemas que se enfrentaría un inmigrante sin papeles, cuando va a un hospital, cuando se quiere inscribir en un colegio o en una universidad, o cuando quiere lograr alquilar una vivienda. Es exactamente el mismo problema. Pero las fuerzas retrógradas están ahí. Y los proyectos de resolución SOGI, que llamamos nosotros, esa es una terminología muy propia, SOGI significa Sexual Orientation, Gender Identity, Orientación Sexual e Identidad de Género, que hemos venido tratando de promover. Suráfrica, el año pasado, estaba tratando de promover esta resolución. Y desafortunadamente, Suráfrica se echó para atrás. Hoy, algunos, yo tenía ya este compromiso y no estoy en esa, pero en Estambul, está un grupo de compañeras y compañeros justamente tratando de hacer una tormenta de ideas de cómo lograr superar las barreras que se han planteado con relación a la nueva resolución, a una resolución más importante sobre orientación sexual e identidad de género a nivel del Consejo de los Derechos Humanos. Pero hay otra cosa que es importante. Los órganos de las Naciones Unidas han venido acompañando este proceso muy rápidamente. La Organización Mundial de la Salud está en pleno proceso de revisión del CIE, que es el Catálogo Internacional de Enfermedades, que primero estaba previsto para el 2015, ahora para el 2017. Y en el ámbito del capítulo de, entre comillas, enfermedades mentales, y particularmente lo que es la numeración del F64 al F92, que eran las enfermedades que tenían que ver con materias de sexualidad, donde aparecía todavía cosas como, bueno, por supuesto la transexualidad, enfermedad mental, pero también la orientación sexual egodistónica. Por supuesto, a quien sea heterosexual puede ser que se sienta muy mal de ser heterosexual. Eso no ha aparecido. Pero bueno, aparecía ahí una forma de seguir patologizando la homosexualidad, a su vez como cosas tales como el sadomasoquismo, etc. Entonces, tenemos un comité de personas que hemos venido trabajando desde el año ya 2012 en la revisión del CIE, y los consensos no son completos. Eso es verdad. O sea, ahí hay un dilema. Si se saca totalmente la transexualidad del catálogo de las enfermedades y de los conceptos de las condiciones de salud, porque el CIE no necesariamente son enfermedades, cosas tales como el embarazo, que no es una enfermedad, o en la menopausia, que no es una enfermedad, pero decididamente pudiéramos arriesgarnos a que eventualmente la población trans quede desprotegida desde el punto de vista del acceso a la salud para su transición, desde el punto de vista de la cobertura pública. Y ese es un riesgo. Ese riesgo no existe con el tema de la depatologización de la homosexualidad, porque la depatologización de la homosexualidad no existe un riesgo de salud o de falta de acceso a la salud para la población de lesbianas que hay o bisexuales. No hay ningún riesgo. En el caso de la población trans, en cambio, no. Entonces, estamos absolutamente divididos, y el consenso intermedio que se ha logrado es el de sacarlo, evidentemente, de enfermedad mental. Eso ya es un consenso absoluto. Pero, ¿dónde ubicarlo? Para permitir el acceso a la salud. Entonces, tenemos dos opciones. La de ubicarlo en los condicionantes Z, para aquellos que no conocen el catálogo internacional de enfermedades, es el último capítulo, que agrava o modifica las condiciones de salud y que puede, entonces, necesitar de un acceso a la salud, pero los condicionantes Z a veces no son cubiertos necesariamente por los prestadores de salud, desde el punto de vista de la salud pública. Y, por el otro lado, que es la posición que tengo yo, y tenemos un grupo, ahí estamos absolutamente divididos, somos 24 expertos en el grupo, y estamos 12 y 12. O sea, que estamos así 50 y 50. Que es el de crear un nuevo capítulo, que sería el capítulo de la salud sexual y reproductiva, donde meteríamos temas como el embarazo, el aborto, la atención por esposa de aborto, las ITS, pero también estaría la transexualidad dentro de este capítulo, entre otras cosas. Y así se podría, entonces, separar el tema de la salud sexual y reproductiva, despatologizando, porque no son condiciones, son condiciones de salud, pero no son enfermedades, la mayoría de ellas, parte de las ITS, que pudieran, entonces, tener una forma mucho más clara de patentizar esa forma de asegurar, uno, el derecho a la salud y no exponer a las personas trans a que puedan perder las coberturas que existan en los países donde se les han garantizado. Ese es un ámbito de estudio interesante e importante. En el Comité de los Derechos de las Mujeres, donde estaré la semana que viene, ahí hay avances y retrocesos. Desde el año, realmente desde el año 2012, no hemos logrado ningún avance. Ahí las feministas han sido muy poco proclives a hablar de orientaciones sexuales e identidad de género. Las lesbianas y las mujeres trans no somos mujeres para ellas. Punto. Tan sencillo como eso. Creo, o sea, esa es la impresión que tengo y la voy quizás a reafirmar la semana que viene en Nueva York, pero es la impresión que he tenido en los últimos dos años en mis reuniones de la CSW, de la Comité del Pacto de los Derechos de la Mujer. En la UNESCO tenemos algo bien interesante. Yo acabo de venir de París. El viernes pasado me reuní con la Cátedra de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UNESCO y tenemos un programa de formación internacional, posiblemente para un diplomado internacional en materia de derechos sexuales y reproductivos. Eso es un plan de tres, cuatro años y algo que habrá que trabajar. ONU-SIDA ha cambiado, evidentemente, ya les decía anteriormente. Antes, sobre todo las mujeres trans, eran incluidas entre las categorías HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Eso se dividió a partir del año 2011, básicamente, y hoy en día son categorías distintas porque se entiende que se respeta, en primer lugar, la identidad de género de las mujeres trans y, en segundo lugar, se ven las necesidades específicas y las vulneraciones específicas de derechos de la población de las mujeres trans. En el caso de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos, viene un informe adicional en el cual hemos venido trabajando en los últimos tres, cuatro meses. Entonces, vamos a ver si, antes de que la actual alta comisionada, Navi Pilei, se vaya en el mes de marzo, mayo, mayo, logra firmar este informe. Hemos tratado también de incidir en el pacto, en el comité del pacto sobre racismo y otras formas de intolerancia y porque no hay duda de que la transfobia tiene unas correlaciones directas con el racismo porque lo que realmente se está sancionando desde el punto de vista social y cultural, el odio que se está generando es por la apariencia física y las correlaciones con el racismo son evidentes. Lo mismo con el pacto de los derechos políticos, sociales y culturales. Pero existen otros retos ante la ONU, porque hay resistencias, no hemos logrado romper las resistencias con otros organismos. Por ejemplo, no hemos logrado que la OIT entienda el problema o se declare o haga una declaración con el tema del derecho al acceso al trabajo de la población trans. Hemos venido, para abonar en eso con la Escuela Nacional de Sindical y el informe, todos estos informes que yo les estoy citando están, si alguien los necesita, me escribe luego a mi correo y yo se los mando. Con la Escuela Nacional Sindical de Colombia hicimos un estudio sobre las barreras al acceso, las barreras en la promoción y las barreras a la salida en el trabajo en tres ciudades en Colombia. En este caso fue en Bogotá, en Medellín y en Santa Marta, no en Cartagena. Y quizás la cifra más horrible es que el 90% de las personas trans nunca habían enviado un currículo a un empleador. O sea que ya el problema de la barrera estaba antes del acceso al trabajo. La percepción de la imposibilidad de acceder al trabajo era tan importante que las personas ni siquiera se promovían a pretender a un trabajo. Esto quizás es una de las cifras que a mí me cambiaron la perspectiva totalmente y hemos tratado de ver si la OIT toma alguna resolución al respecto. Ha sido bastante difícil el problema de la OIT. También hay falta de claridad en el Comité para el Pacto de los Derechos Políticos, Sociales y Culturales, que está ahí como que no sé, que sí, que no. Bueno, vamos, por ahí estamos trabajando. En el Comité sobre Racismo y Otras Formas de Intolerancia hay avances y retrocesos. Hubo avances significativos en el 2012, en el 2013 hubo como que un retroceso. Y ahora se nos ha ocurrido una nueva vía, que es la siguiente. Existen desde hace mucho tiempo, y todos los países del planeta Tierra prácticamente son signatarios de los pactos sobre libertad de expresión. Pero la libertad de expresión había sido siempre confinada a los conceptos de libertad de prensa y básicamente relacionados con la libertad de expresión oral de las personas. Pero el año pasado yo recuerdo haberme reunido con uno de los integrantes de la Comisión para la libertad de expresión y le dije, ¿ustedes nunca han pensado, por ejemplo, que el tema de la transfobia está relacionado con la libertad de expresión también? De expresarse físicamente, de expresar la identidad de género. Bueno, se les abrieron los ojos así de, no, la verdad es que no lo habíamos pensado, bueno, ok, pero ustedes deberían hacer algo para lograr eso. Yo digo, bueno, a mí me nombraron presidenta del Día Internacional contra la Homofobia y ahora la Transfobia, el Hidajo y T. Y la, en noviembre pasado y la, este año, y les convocamos a ello, el tema de este año para el 17 de mayo es justamente libertad de expresión. ¿Pero por qué? Porque queremos lograr la protección bajo los, bajo el Comité de los Derechos sobre la libertad de expresión. En la organización de Estados Americanos la situación también ha sido bien interesante. Desde el año 2008, antes de que la OEA lo hiciera, ya habíamos logrado en Medellín, Colombia, la primera resolución de la Asamblea General de la OEA, Orientación Sexual y Identidad de Género y Expresión de Género. Y desde entonces hemos logrado, hasta el año 2013, ocho resoluciones, cada una más importantes que la otra. La del 2008 era muy parecida a la del 2008 en la ONU. Simplemente es inadmisible, bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cierta población sea sometida a vejámenes o a violencia o a denegación de derechos solo por su orientación sexual o su identidad de género. Básicamente, eso es lo que decía. Pero en las distintas resoluciones ulteriores, se comienza a hablar de los derechos políticos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Y sobre todo, se ordena a la Comisión Interamericana la elaboración de un informe que culmina en la creación de una unidad LGBTI. Existe una unidad LGBTI en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene más de ciento y tantos casos planteados hoy, entre ellos el propio mío, de la falta de reconocimiento de mi identidad por parte del Estado venezolano. Y en ese sentido, también debemos ver que ahorita, en el mes de febrero, en la primera semana de febrero, Tracy Robinson, una de las comisionadas, fue nombrada relatora especial para los derechos LGBTI en las Américas. Es un avance muy significativo. Creo que es la primera ocasión en la cual un sistema regional de protección de los derechos humanos va por ese camino. Pero, desafortunadamente, Venezuela denunció el Pacto de Derechos Humanos de América Latina, el Pacto de San José, y entró en vigencia esa denuncia el 10 de noviembre del año pasado. Una de esas cosas absolutamente incoherentes y que la gente no entiende, porque no es venezolana, pero es así, o sea, Venezuela ya no es parte del Pacto de los Derechos, ya no está dentro del conjunto de la protección de los derechos humanos en las Américas. Para los hechos ulteriores a la denuncia, que es el 10 de noviembre del año 2013. Pero hay otros órganos de protección del sistema americano. Por ejemplo, una cosa muy interesante y está a su disposición. Trabajamos durante todo el año 2000, finales del 2012 y todo el año 2013, en un documento que se dio a conocer en noviembre del año 2013 de la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Por la Salud de las Personas Trans. Un documento de ciento y tantas páginas, donde aparecen todos los problemas de salud de las personas trans. Y es un documento que sería vinculante para los estados de la región en la atención a la salud de las personas trans. Y es un instrumento sumamente importante para los activistas regionales. Hay también, dentro de estos estándares de este documento, se toman en consideración los distintos países. Hay países donde no hay cobertura, países donde hay cobertura y países donde hay una cobertura incipiente. Bueno, los estándares tratan de generar al menos una cobertura mínima de salud para la transición de las personas trans, pero no olvida los otros aspectos de salud de las personas trans. Por ejemplo, se ha determinado por estudios que se han hecho que la calidad dental de las personas trans, por su situación de vulneración, es bastante más precaria que la del resto de la población. Pero es una situación que viene de la vulneración del derecho, básicamente, a la identidad y de los derechos fundamentales. Pero, todo esto lo hemos logrado con el uso de las ONG para la promoción de derechos humanos como instrumento para la promoción internacional de la protección de la identidad de género. Las ONG deben actuar como aliadas en la ducha de los derechos humanos. Y, sobre todo, hay países donde la homofobia de Estado está institucionalizada. Y eso lo reconocemos. Tengo que terminar otro estudio sobre homofobia de Estado para la ILGA, pero realmente lo que podemos decir es que el número de países que han venido creando fuerzas, las fuerzas recalcitrantes, se han venido empoderando en contra de la población LGBT. Y es el caso, por ejemplo, de Rusia, es el caso de Uganda, es el caso de Nigeria, recientemente, en los últimos meses, pero también de los otros setenta y tantos países que tienen leyes contra la sodomía, leyes contra relaciones contra natura, relaciones no reproductivas. Porque en esas leyes hay cosas muy distintas. Está penalizado, por ejemplo, el sexo oral, de la misma forma que el sexo anal. Esas son las relaciones no reproductivas. Y, entonces, el tener sexo oral en esos países es tan penalizado como el tener sexo anal. O el tener sexo no reproductivo, que en esos países, inclusive el uso del condón puede ser considerado como un delito. Entonces, hay situaciones bastante distintas que nos llevan a tener en cuenta todas esas variaciones en el mundo. Y como nueva presidente del Día Internacional contra la Homofobia y ahora Transfobia, le cambiamos el nombre, porque creo que había que, lo que no se nombra no se reconoce y por eso era necesario hablar también no solo de la homofobia, sino de la transfobia para el 17 de mayo. Hemos, entonces, escogido para este año, y les urgimos a que en sus distintas organizaciones, si pueden, escojan el 17 de mayo por la libertad de expresión. Y sean creativos en el tema de la libertad de expresión, entendido como esa libertad que tenemos todas y todos de expresar nuestro género, nuestras preferencias y también nuestras opiniones desde el punto de vista de nuestro derecho a ser quienes somos. Pero también me ha tocado la oportunidad de desempeñarme en este momento como secretaria mundial trans de ILGA, a través de una organización que tengo yo que se llama Diverlex, Diversidad e Igualdad a través de la ley. Y lo que hemos tratado de lograr es el empoderamiento de las poblaciones vulnerables con acciones de organización de la población trans, enfocadas y enfocados básicamente en la superación de la brecha de la pobreza. Es el tema que más nos preocupa. La población trans ha sido marginada históricamente, y es necesario para que la población trans tenga una voz propia superar esa brecha de la pobreza, es decir, superar la exclusión social, cultural, educativa y laboral. Y es por eso que lo que hemos tratado de promover es justamente las acciones afirmativas. Todo eso pasando, por supuesto, por el tema central que es el reconocimiento de la identidad de la población trans. Otro ámbito de trabajo en el cual me he desempeñado, ustedes me dirán, sí, tengo muchos sombreros, sí, tengo demasiados sombreros. Ya yo en la vida no sé cuál es el sombrero, no sé cuál es el hotel en el cual estoy, no sé cuál es la ciudad en la cual estoy y no sé cuál es el sombrero que tengo muchas veces. Pero bueno, esa es la lucha. Yo soy parte de la junta directiva de WPATH. Esto significa la Organización Mundial para el Tratamiento del Acceso a la Salud de la Población Trans. Es una organización básicamente constituida por médicos, psiquiatras, psicólogos, etc., y algunas otras personas que somos abogados, etc., de otras profesiones. Pero yo creo que hay que entrar en todos los puntos donde se puede entrar. Y el año pasado elaboramos la versión 7 de las guías de tratamiento a la salud para la población trans. Ya está traducido al castellano. Está disponible en la página web WPATH.org. Donde básicamente tenemos dos guías. Uno, hay una depatologización absoluta de la condición trans. Le quitamos a los profesionales de salud el derecho a decidir por el otro, que ese era un riesgo que se venía recurrentemente observando. Y por el otro lado, una aplicación flexible, muy flexible, de los principios que están elaborados básicamente para Estados Unidos, y para Canadá, y para Europa, pero que no se pueden aplicar de la misma forma, por supuesto, en los países menos desarrollados. Pero también incidimos sobre el APA, la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americanos, en la elaboración del DSM-5. Fue una solución de compromiso, ahí hubo, ya hay, yo tengo mis reservas sobre lo que sucedió en el DSM-5, pero por lo menos hay un cambio en cuanto a la patologización. Solamente se considera, entre comillos, patológico el sentirte mal con tu cuerpo y durante el tiempo que te sientas mal con tu cuerpo. Con lo cual te permite acceder a la salud en el tiempo en el cual te sientas mal con tu cuerpo, pero cuando te sientas bien con tu cuerpo ya no estás, no tienes ningún problema. O sea, es una solución un poco, ¿se acuerdan de Cantinflas? Bueno, más o menos de Cantinflas. Y la incidencia ahora sobre el ICD, el Catálogo Internacional de Enfermedades, el CIE, 11, para ahora el 2017. También, porque no se puede descuidar ningún espacio. Soy miembro de la Junta Directiva de Eglisa, que es la Gay and Lesbian Sport International Sport Association, la Asociación Internacional de Deportes LGBT. Y, claro, se imaginarán que con el tema de los Juegos de Invierno no tuvimos mucho, tuvimos una cantidad de declaraciones, pero sobre todo porque el tema de los deportes es importante. Hay que visibilizar a esa población LGBT que está en el área de los deportes. También hay una organización que se llama GATE, que es la Asociación Mundial por la Igualdad de la Población Trans, que estamos haciendo incidencia básicamente política ante ONU-AEA y todas esas organizaciones. Concluyendo, y creo que me pasé tres, cuatro minutos de lo que debía pasar. La acción es compleja y presenta innumerables resistencias sociales, culturales, políticas, diplomáticas. Tenemos que actuar en distintos frentes de manera simultánea y de manera, sobre todo, coordinada y concertada, porque se debe contar con las mayores alianzas posibles. Somos minorías, seremos minorías siempre, siempre, porque no se pega, no se contagia, no se hereda, no se imita. Se es y se descubre con mucho, mucho dolor el que tú eres una persona trans. Lo descubres en algún momento muy temprano de tu vida, a los tres, cuatro, cinco años, y lo descubres con muchísimo dolor, realmente. Y por eso tenemos que crear el mayor número de alianzas posibles, alianzas con todos los grupos con los cuales podamos tener alianzas. Debemos reconocer que el derecho de voto de la mujer y la igualdad de la mujer, el derecho de voto de la mujer no lo obtuvo la mujer votando a ella, lo obtuvo votando a los hombres. La eliminación de la esclavitud, pues la votaron los dueños de los esclavos, básicamente. Entonces, lograr convencer a esos aliados, a esas aliadas, de las mayorías políticas, que sobre la necesidad de obtener igualdad de derechos para la población, una población absolutamente marginada, que es una minoría, es verdad, pero que es parte de la población, no nos puede dejar descuidar ningún resquicio. Pero como les decía antes, en pocos años yo siento algo así como que hemos escalado una montaña impresionante, y cuando volvemos la vista atrás, vemos casi que siento una angustia ante el riesgo de lo que hemos escalado. El camino ha sido importante, creo que las alianzas están ya, la ONU está bastante de nuestro lado, la OEA está bastante de nuestro lado, no he hablado, por supuesto, de la Comunidad Europea, porque ustedes lo conocen hasta muchísimo mejor que yo, pero tanto el Parlamento Europeo, como la Comisión, como también la Corte Europea de Derechos Humanos, todos ellos han estado muy, pero muy cercanos a la adopción de medidas de protección, y en consecuencia, pues, lo que quiero terminar diciendo es que el camino no es fácil, porque es un camino contra la intolerancia, contra el irrespeto histórico de los derechos de una población, pero evidentemente sí se puede, y se puede con el convencimiento, si se puede con la palabra, si se puede con la razón, y se puede sobre todo con el derecho humano o los derechos humanos, la cartilla de los derechos humanos, y el derecho a la igualdad frente a todos. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, debe ser siempre nuestro norte. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. A continuación, tiene la palabra Carla Delgado. Carla Antonelli para los amigos. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a estos cursos de Derechos Humanos de Donostia San Sebastián. Y la verdad es que, oyendo a Tamara, Tamara la conozco desde el año 1999, ni más ni menos, cuando creé un portal de información transexual en Internet que se llamaba el Diario Digital Transexual. Y ella fue de las primeras que entró a ese foro, las primeras en aportar, las primeras en hablar. Y mira que ha llovido desde aquí hasta allí. He estado en Caracas, he estado en su casa, he estado en el foro mundial social. Y la verdad, siempre luchando, siempre trabajando y poco a poco, como bien ha dicho ella, dice que mira diez años hacia atrás y la verdad es que ha sido una enorme montaña, un enorme camino y que da angustia. Y no tengas duda que da angustia porque, además, el ser humano, el hombre, es el único animal capaz de involucionar dentro de su propia evolución. Y en España lo estamos viendo demasiado bien en el Estado español con el gobierno que nos está gobernando, ¿no? Que nos retrotrae y nos lleva, y yo digo descaradamente, a la España de las camisas azules. Esto en un pueblo de Cataluña casi costó una moción de censura al gobierno del Partido Socialista por una concejala del Partido Popular. Pero es lo que pienso, lo pienso así. Y, además, los hechos nos los están diciendo claramente. Decía una de las trece rosas antes de morir, un año antes, dice, yo no sé si ustedes lo estáis viendo, pero yo lo veo claro, pero ya no tengo fuerzas para luchar. Quien quiera entender, que entienda, ¿no? Es mucho el camino que nos queda por recorrer. Y es verdad, de lo que no se habla no existe, como decía Tamara. Primero fue el Día Internacional contra la Homofobia. Y, desde luego, que España ahí dimos la talla, porque en qué año fue el que se pasó para que todos los países del mundo lo declararan, no me acuerdo. Lo estamos haciendo este año. No, 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 no. Pero cuando surgió la organización, ahora unos diez, doce años, entonces circuló por todos los países. Y aquí en España se propuso eso, el Día Internacional contra la Homofobia. Claro, ahí tuvimos una batalla cuerpo a cuerpo, y ahí estaba presente yo, amistosa, con otras personas de colectivos. Y le dije precisamente eso, de qué nos valía si dentro de unos panfletos hablaba también de transfobia, si luego la gente no se iba a enterar cuando lo viera en un telediario, en unas noticias, Día Internacional contra la Homofobia. De lo que no se habla sencillamente no existe, y eso es una máxima del periodismo. Entonces, aquí en España, siempre desde el primer momento, fue Día Internacional contra la Homofobia, contra la transfobia. Yo, cuando lo digo en el Parlamento madrileño, el burro alante para que no se espante, y digo Día Internacional contra la transfobia y contra la homofobia. A ver si no nos vamos a permitir ese lujo encima. Tamara ha hecho un impresionante recorrido mundial, cómo está la situación, cómo hemos avanzado. Lo importante que es mantenerse ahí, y pienso que es importantísimo esas cuñas dentro de la propia ONU. ¿Por qué no nos engañemos? Porque también enfrente tenemos un muro. Tenemos un muro que también está luchando para intentar derruir todo aquello que se avanza. Curiosamente, el Vaticano es uno de los que siempre vota en contra de cualquier medida para que se penalice o se persiga la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Pero para muestra un botón, este año es el Año Internacional de las Familias en la ONU y se va a dedicar, además, una sesión especial a esta cuestión. Y de España solamente tenemos una organización de las familias reconocidas allí dentro de la ONU, que se llama The Family Watch, por ejemplo. Y pongo el ejemplo porque el otro día una diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid tuvo la brillante idea de invitarles. Yo, claro, me correspondía a mí por parte del PSOE llevar aquella comparecencia y me pongo a investigar. Y me quedo sencillamente horrorizada. La página de Family Watch no hace ninguna mención a la diversidad familiar. Ninguna, por ningún lado. Pero por si esto fuera poco, luego tiene un enlace que se llama homosexualidad y ahí todos los dosieres y todos los artículos son absolutamente homofóbicos, transfóbicos hacia el colectivo LGTB. Bueno, uno de los primeros informes que tenía era por qué la nación argentina no debía de votar hacia el matrimonio igualitario. Pero bueno, no conforme con esto, sigo investigando y me encuentro con ilustres homófobos que la componían. Y digo ilustres homófobos porque desde la Junta Ejecutiva, un tal Aguirre, que no sé si es familiar, es de Esperanza Aguirre, u otro tal señor de la cuadra que escribió un libro de cómo se curaba la homosexualidad y de los homosexuales puros y de los que no eran puros. Imagínate lo que piensan ya de la transexualidad. Así agarré como siete u ocho. Pero claro, la sorpresa fue mayúscula, cuando al final el ilustre, 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 no es ni más ni menos que el doctor Rojas Montes, que no el Marcos, porque el Marcos es el bueno. El Montes es el que dice que es catedrático, pero no es catedrático, que además dice que estudió en realidad lo que es el jardín este del Opus Dei que tienen allí en Madrid, y que eso lo da él como un campus, ¿no? Sí, 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 no, no, eso es literal, esto lo podéis buscar por Google, que es literal. El jardín de esa universidad, él la llama campus, claro, necesitaba un campus para decir esto. Bueno, este señor no es solamente que haya sido verbal, esta señora ha hecho muchísimo daño físico. Y me atrevo a decir que es el Mengele de las personas LGTB en este país. Un amigo del programa de atención LGTB de la Comunidad de Madrid, una señora dice que nunca había visto a una mujer tan destruida y tan hecha polvo. Le llevó una carpeta diciéndole, yo ya no puedo hacer más, te dejo esto aquí y utilízalo como tú quieras. Quiero desenmascarar a este señor, me ha arruinado la vida. Mis padres y por mi familia acedí a ser, me hizo terapias reparativas para curar mi lesbianismo, dice, y me ha dejado traumatizada de por vida. Ese señor ha hecho terapias para curar a homosexuales y transexuales. Pues bueno, pues esto es lo que nos llevan a la Asamblea de Madrid, pero esto, ojo al dato, que es la única organización de familias de España que está en la ONU, The Family Watch, y es la encargada de elaborar los informes de impacto familiar de la sociedad española. Una asociación que vive de espaldas a cuatro millones y medio de ciudadanos de este país. ¿Cómo puede crear un informe? Claro, fue allí a la Asamblea porque se querían promocionar, porque un artículo de la ONU del Año Internacional de la Familia, uno de tantos de las recomendaciones es la de elaborar informes tanto de ámbito estatal como de ámbito comunitario. Y estos se quieren llevar el gato al agua y que las comunidades y el Estado les paguen esos informes. Pues que lo sepáis, para luchar contra esta situación, que van a elaborar informes que van a dejar de lado a cuatro millones y medio de españoles. A mí me gustaría hablar, porque Tamara ya ha hablado todo de la identidad de género, esto ya no hay nada más que hablar en sí mismo, pero sí me gustaría hablar de la realidad, de la realidad que vivimos en este país, del camino que nos queda por recorrer. Es verdad, del camino que también hemos recorrido, de dónde hemos venido, desde ese franquismo con la ley de vagos y maleantes del año 54, a la ley de peligrosidad social del año 70, que no fue derogada hasta enero del año 1979. Eso quiere decir que ya estábamos en democracia, ya teníamos una constitución y aún así las personas transexuales íbamos a prisión por el mero hecho de serlo. Y les habla una persona que estuvo encarcelada por esa cuestión. Quiero decir que no nos despojamos de esto exactamente el 26 de diciembre del año 78, no salió en el boletín oficial del Estado hasta el 11 de enero del 79 y no se hizo efectiva hasta el 31 de enero del año 1979. Pero no queda ahí la cosa, porque todavía no seguían aplicando por personas transexuales o homosexuales el delito de escándalo público. Y eso no se derogó completamente, y os vais a asustar, hasta el año 1995. Y fue por una cuestión de alarma social. Fue un caso, no sé, si los más mayores, hay algún joven por aquí, no se puede acordar, por supuesto, dos lesbianas que iban por la Puerta del Sol, iban cogidas de la mano, las detuvo la policía, iban con un amigo, les pegaron a las lesbianas, les pegaron al amigo, salieron en los periódicos, y a raíz de esta situación que yo me supongo que habría, yo me imagino que habría gente que ni se estaría enterando que todavía se podía aplicar estas cuestiones cada vez que a un señorito de las fuerzas del orden le daba la gana de aplicarla, porque todavía tenían esa manga ancha. Y entonces eso se derogó completamente en el año 1995. Bien decía Adriana que en el año 2004 Inglaterra hizo una ley de identidad de género, pero era una ley de identidad de género con un tribunal, con un tribunal médico que decidía un tribunal médico si tú eras la mujer que tú decías ser o si tú eras el hombre que tú decías ser. Y aquello se convertía en un trámite absolutamente burocrático, en algunos casos interminable. Y claro, dependiendo del color del gobierno que estuviera, así también iban a actuar. La ley española del año 2007, en ese momento, y digo en ese momento porque ahora estamos en el año 2014 y lo que es muy avanzado hace 10 años o 15 años, hoy ya no lo es tanto, pero en aquel momento tumbó pilares fundamentales del patriarcado, del machismo, porque vinimos a decir que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de unos genitales y que nadie va por la calle ni bajándonos las faldas, ni bajándonos los pantalones ni subiéndonos las faldas. Y cuando vamos a pedir un trabajo no tenemos que decir lo que llevamos debajo de los calzoncillos o debajo de las bragas. Somos quienes somos y lo que decimos ser. Y al final nuestros comportamientos o nuestra forma de actuar son los que nos abren puertas o nos cierran puertas en ciertos campos. Hay otro tipo de discriminaciones que somos las que estamos combatiendo y las que debemos y las que debemos de luchar. Pues esta ley vino a decir que no era necesario en absoluto la necesidad de una cirugía genital para tener una partida de nacimiento nueva y un DNI también. Es verdad, en aquel momento, el movimiento de la despatologización de la transexualidad ni estaba arraigado aquí en España ni se mencionaba tan siquiera, porque ni un solo colectivo dijo nada de la despatologización, porque no era una cosa que se hablara, pero es más, ¿de dónde veníamos? Si has nacido hombre, irás a la tumba hombre. Eso es lo que dijo un juez de Sevilla allá por los años 80, hasta el año 87, que por primera vez una mujer transexual ganó una sentencia en el Tribunal Supremo y después de otra se creó jurisprudencia y posibilitó eso. Fue un gran avance, es verdad, también fue un retroceso, porque nos limitaron los derechos, porque decías que eras fulanita, que eras, y abajo en sexo, mujer, pero entre paréntesis, ficción de hembra. Ni más más ni más menos. Ficción de hembra venía a decir que sí, pero que no tanto. Claro, esto es como lo que ella explicaba del DCM-5, que a ver si me acuerdo luego para entrar un poquito en eso, que sí, pero que no tanto. Hasta, claro, que impedían derechos como contra el matrimonio, en este caso. Y en este caso no era ni como el tuyo, porque nos quedábamos en un limbo legal, porque tú al menos te pudiste casar con tu mujer, porque tienes la suerte de ser lesbiana, que nadie somos perfecta, que una es heterosexual, ¿no? Pero aquí en España ni te podías casar, ni te podías casar con una mujer, si eras mujer, ni te podías casar con un hombre, porque venía un fiscal, el listo de turno, y te decía, sí, 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 tú eres mujer, pero a mí tú no me engañas. Yo soy más listo que tú y yo te he visto un cromosoma. Esto es literal, ¿eh? No es cachondeo. Yo te he visto un cromosoma. Tú eres mujer, pero tienes el cromosoma masculino. Y por lo tanto, como yo soy muy listo y tienes el cromosoma masculino, en realidad eres un hombre. Y si te vas a casar con otro hombre, en realidad es un matrimonio entre las personas del mismo sexo. Hace falta ser retorcido, ¿eh? Pues al final lo que hacían era que te impedieran el derecho a matrimonio. Y hasta el año 2001 no se ganó un recurso a la fiscalía de una mujer transexual, funcionaria de prisiones de Melilla, que por otro lado, se pagó la operación ella con una portada de interview, porque así hemos tenido que andar, sacándonos las costañas del fuego, porque siempre he pensado. Si nosotras y nosotros contribuimos de la misma manera al Estado, a Hacienda y a la seguridad social, ¿por qué nosotras y nosotros adolecemos a veces de ciertos derechos como en prestaciones sanitarias? Porque si entregamos lo mismo que los demás, se nos tiene que revertir lo mismo que los demás en nuestras situaciones específicas. Y si no, que no lo descuenten, que no lo descuenten, o si no, rompemos la baraja. Pero como no vamos a hacer ninguna de esas cosas, porque creemos en una seguridad social y una sanidad pública para todas y para todos, que es lo que estamos defendiendo. Que también, por cierto, ahora no lo quieren de aquella manera. Allí le hemos parado al González todavía en Madrid. De momento, que ya dijo Aguirre que espérate, que para las próximas ella seguía con la suya. Que digo yo que si contribuimos de la misma manera, ¿por qué no nos revierte de la misma manera? ¿Por qué tenemos que andar pidiendo migajas? ¿Por qué tenemos que andar pidiendo limosna? Pero aquí hay una cuestión que va mucho más lejana, que es una cuestión antropológica de discriminación, que está enraizada de una forma brutal en una sociedad por cuestiones de dogmas religiosos, de creencias, de culturas. Y todo esto no lo vamos a erradicar, sino con mucha pedagogía y con mucha información, como la que está haciendo Tamara en la ONU, como la que está haciendo Tamara en Venezuela, partiéndose la cara, que yo le decía hoy, Tamara, ¿y si en Venezuela ahora de pronto tuvierais todos los derechos? ¿Tú estarías recorriendo el mundo de la misma manera? Digo, yo me imagino que a lo mejor te relajarías un poco. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, que en este caso, desgraciadamente, en Venezuela no hay unos derechos fundamentales para las personas transexuales que hacen posible el vaso medio lleno de que Tamara se esté partiendo la cara por medio mundo y de avión en avión. Aquí en España tuvimos esa ley del 2007, que obviamente ahora se debe de modificar y se debe de reformar, que todos los países que la hicieron posterior la mejoraron, como era su deber. Y que le decía también a Tamara hoy, tú no te preocupes que el año que viene ya verás tú uno que la hace más avanzada todavía que la de Argentina. Porque esa es la obligación. Primero fue la de España, luego fue, si no me equivoco, la de DF o Portugal, DF, Uruguay y luego vino Argentina. Y cada uno modificando. Evidentemente, hay que despatologizar. Es como decía la canción, no estamos locos, sabemos lo que queremos. Porque si hay algo que tenemos bien es el cerebro. Eso es nítido, eso es meridiano, eso está claro, clarísimo, que es lo que hay. Lo otro son cuestiones absolutamente modificables. Porque se ha demostrado, afortunadamente, que el cerebro en este sentido no se puede modificar. Se ha demostrado, desgraciadamente, con dolor y sufrimiento y vidas de por medio. Porque no nos olvidemos que todavía hay países en este planeta que están dando electroshock para corregir identidades sexuales u orientaciones sexuales. Y esto se aplicaba en este país. No nos olvidemos que nos llevaban a las cárceles de Badajoz o a las de Fuerteventura. Quiero decir que la transexualidad no es una patología mental, ni de lejos ni de broma. Muy bien. Se ha sacado del DCM-5. No, mentira. Soy una mentirosa. No se ha sacado del DCM-5. Seguimos en el libro de los trastornos mentales. Nos sacaron como trastorno de identidad de género. Nos sacaron como trastorno mental la transexualidad. Pero solo nos han cambiado de estantería. Seguimos en la misma biblioteca. Nos han cambiado de denominación. Ahora tenemos disforia de género. Que es el disgusto tremendo que tenemos todas y todos. No se lo pueden ustedes imaginar. Pero todas y todos, porque ellos así lo deciden, por el mero hecho de ser personas transexuales. Y yo le decía el otro día al portavoz de Sanidad, al nuevo, porque ya saben que a las que te se lo han cargado, lo han mandado a mudar. Bueno, ahora le han dado el escaño del Senado, del escaño del Senado que, curiosamente, es el escaño que ha tenido que dejar el diputado que tenía un millón y medio de euros en la cuenta de Suiza. O sea, que todo ahí queda en familia, que ahí hay un salado que no vea. Pues me decía el portavoz de Sanidad que teníamos que entender que para él esto era una cuestión de que, según él, ya habíamos salido. Y, entonces, es un hombre formado. Esa es la verdad, que es un hombre, es un otorrinolaringólogo. No es como el otro, Sanidad ahora, que es también medio júlica, que ahora se ha moderado un poquito. Pero este es un hombre que sabe hablar, que tiene materia, ha estado en universidades y habla tranquilo. Y, entonces, le dije yo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a explicar esto. Digo, o sea, que el mero hecho de ser ya debemos de estar. Pues sí, porque esto es una desazón intrínseca, no sé qué, todas las palabras que aprenden en la universidad ellos de arriba abajo. Y le digo, vamos a ver, digo, ¿un minero puede tener miedo un minero a bajar a la mina? ¿Puede tener desazón? ¿Porque baje y le estalle el gas grisú y se quede en la mina? Digo, ¿verdad que sí? Digo, ¿todos los mineros tienen esa desazón? ¿Verdad que no? Digo, ¿entonces metemos como patología el ser minero? Digo, no tiene sentido, ¿verdad? Digo, ¿un diputado puede tener desazón? Digo, sobre todo si tiene cuentas en Suiza. Digo, ¿verdad? Digo, ¿pero todos los diputados tienen que tener desazón? No, porque no todos tienen cuentas en Suiza. Algunos viven al día, algunos viven al día, servidora, por cierto. Entonces, lo que quedamos es que aquí hay una cuestión de tutelaje moral y sexual absoluto. Y además estamos haciendo el mismo recorrido que hizo la homosexualidad. Primero, fuiste algunos de los que están aquí, que no tampoco voy a señalar a nadie, trastornados mentales, y luego cuando se quitó el trastorno, pasaste a tener desazón, porque el mero hecho de ser homosexual era una desazón, lo cual es absolutamente incorrecto, y luego esa absurdez se ha terminado quitando. Las personas transexuales, mujeres y hombres transexuales, también nos lo terminarán erradicando. Pero tendremos que seguir luchando. Yo no acepto que me digan que tengo ninguna patología mental, entre otras cosas, porque no la tengo. Y yo no voy a aceptar pulpo por animal de compañía. El famoso tema, que si nos incluyen o no nos incluyen en la sanidad, si no es una patología en este caso, pues en este caso en el DSM-5 o el CIE-10, etcétera. Pues no, porque como bien hablaba con Tamara también hoy, le dije, no lo es el embarazo. Digo, ¿el embarazo es una patología? No, no lo es. ¿Es atendido por la sanidad pública todo el proceso? Sí. ¿La menopausia es una patología? No. Es una evolución más y es un estado de salud del ser humano. ¿Es atendido por la sanidad pública? Sí. ¿La transexualidad? También. Tenemos que recurrir a los servicios sanitarios. En ciertos momentos, las personas que quieran, evidentemente. No nos olvidemos que aquí detrás hay un discurso que cada persona decide de lo que va a ser su vida. Que no tiene que ser tampoco un médico, ningún profesional de la medicina, el que le diga o la que le diga, tú eres una mujer transexual, tú eres un hombre transexual, o tú eres una mujer, o tú eres ese nombre. Estamos hablando desde la propia autodeterminación. Yo soy quien soy. Y yo no necesito ningún diagnóstico de ningún tipo. ¿Necesitamos diagnóstico para casarnos? ¿Necesitamos diagnóstico para trabajar? Por favor, no queremos tantas tutelas. Porque estamos hablando que incluso a los 16 años, cuando ya se tiene mayoría de edad suficiente, para poder decidir, como en una operación de vida o muerte, de un trasplante, de un cáncer, que ese joven, ese niño, ese menor, porque todavía es menor, puede decidir si se opera o no. En cambio, cuando es una cirugía de reasignación de sexo, no está permitido por la ley. Incluso a los 16 años, tú puedes abortar, si así lo estimas. En cambio, no puedes realizarte una cirugía, necesitas de una sentencia de un juez. ¿Por qué esta tutela cuando se trata de la sexualidad? En España, porque no me quiero alargar mucho, es que ni he puesto reloj ni nada. Me quería centrar en… España necesita leyes integrales de transexualidad. Para abarcar todos los campos que todavía quedan, que son muchísimos y son demasiados. Leyes integrales estatales, para abarcar todo lo que sea de ámbito estatal. Y, por supuesto, leyes integrales autonómicas, para todo lo que sea de competencias autonómicas. Navarra fue el primero que la presentó y la aprobó. Yo estuve en el Parlamento cuando la presentó Nafarroa Abay, que estaban ahí medio dudosos si apoyaron o no, que ahí le hice un poquito de placaje a mi partido, que no dudaba que lo fuera a votar, que creo que por allí estaba un poquito trinando. Pero es lo que toca. Si creemos en las libertades, creemos en las libertades. Si creemos en la igualdad, creemos en la igualdad. Y luego aquí, en el País Vasco, el último gobierno, con Pachi, y con el trabajo de los colectivos, como el Respetu, Gaitu y todos los demás, se elaboró otra ley integral de transexualidad. Y ahora en Andalucía se va a hacer otra. Y ahora, el mes de julio, hemos presentado esta en Madrid. Una ley despatologizadora completamente. Invito a leerla a quien la quiera. Donde acometemos temas tan importantes como, por supuesto, la salud. Por supuesto, la libre decisión. Un DNI transitorio, mientras no tengas el DNI oficial. ¿Para qué? Pues para los servicios autonómicos. No estamos hablando de nada que interfiera en las competencias estatales. Pues en el derecho a la salud, para cuando te llamen en un centro de salud, en un hospital. En las escuelas, para los niños, para que no sufran bullying, para que no sufran discriminación. No sé si lo sabéis, pero cerca del 40% de los menores, de los adolescentes estudiantes LGTBs que han sido acosados, cerca del 45% ha pensado alguna vez en el suicidio. Y cerca del 18% lo ha puesto alguna vez en práctica. Han intentado suicidarse, de verdad. Lo han ideado y lo han puesto en práctica. Allí en la Asamblea de Madrid llevamos una PNL contra la LGT-fobia. Y expuse un caso de un chico, de los tantos informes y tantos estudios que hay, que dice que lo cogieron entre todos. Qué bueno que entre todos no. Entre siete u ocho lo llevaron al baño, lo desnudaron y lo mearon todos encima. Y que dice que lo más que le dolió fue que el profesor abrió la puerta, miró y no hizo nada. Y que eso fue lo que más le dolió y que le llevó al intentar el suicidio. Que luego se vio allí solo, meado. Se sintió muy mal y iba por la calle diciendo que he hecho yo para merecer esto. Y no era la película, precisamente. Y cuando llegó a su casa, un día que él pensaba que su padre no iba a venir, que era médico, se tomó barbitúrico, se tomó alcohol. Y afortunadamente el padre llegó antes de lo que él pensaba. Este chico es de Tenerife, concretamente, dio la casualidad de dónde soy yo. Y como casos como ese, muchos. Vais a alucinar. Yo cuando llevé esta PNL, hablé con la consejera de Educación, la Lucía Figán, esa que tiene el marido en el Congreso de los Diputados, que le dieron el premio por ser el diputado ausente porque nunca ha aparecido por el Congreso de los Diputados. Bueno, todo se ha dicho que a mí no me gusta cotillear. Y me dice Lucía Figán, cuando le voy a hablar del tema, porque yo siempre intento negociar. Yo siempre intento, luego ya, si no, bueno, ancha castilla, que te doy, que te doy. Y le digo, mira, esto hay que votarlo, esto es una necesidad, los menores transexuales. Y me dice, pero hay menores transexuales. Lo grave no es que me dijera, ah, pero hay menores transexuales. Lo grave es que realmente lo estaba diciendo de verdad, sin corazón, de corazón, sin corazón, bueno, también. Lo estaba diciendo de corazón. O sea, ella pensaba que no podían existir menores transexuales. Lleguemos a concluir, ¿por qué? Porque seguro que tienen la firme convicción que esto es una cosa que se pega. Que esto es una cosa de cuando te haces mayor, se te aparece la Virgen a los 16 años, y te dicen, ¡buah! Y tú dices, ¡soy! ¿no? Es como bíblico, ¿no? Y te arde la zarza y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Pero el problema no es Lucía Figar, que si el problema fuera nada más Lucía Figar, porque no le queda mucho, pues tampoco pasaba nada. El problema es todas las Lucías Figar y todos los Lucíos Figar que hay en este planeta, que piensan que la transexualidad es algo contagioso, es algo que se te pega, y contra eso tenemos que luchar. Y en esta ley hablamos de los menores, y hablamos del derecho de los menores a tener un oportuno acompañamiento. Como dijo el otro día, ilustre, psiquiatra infantil, y que lo invitamos, este no fue el PP, esto lo invitamos nosotros, sabemos a quién invitamos, y que venía a decir, siendo psiquiatra infantil, venía a decir que la transexualidad, no, venía a decir, lo dijo claramente, que la transexualidad no era ninguna enfermedad mental. Y corrigió a este portavoz que hablaba también de Sanidad del PP, que era la primera vez que acudí a la Comisión de Asuntos Sociales, donde también soy vicepresidenta de esa comisión, y llevo los temas de familias y menores. Esto fue idea de Matilde Fernández, nuestra exministra antigua de Felipe González, que dice, bueno, si hay algo más que los revuelva, es que tú lleves familias y menores. Y desde luego que los revuelve, os lo puedo decir. Es como que, claro, que esta me venga a hablar a mí de los niños y de la familia, ¿cómo es posible? Pues trágatelo, porque eso es la democracia, o sea, es lo que venía en el paquete, ¿no? Pues este ilustre, ilustre doctor, dijo todo eso y además corrigió al portavoz diciéndole que él no diagnosticaba, porque si diagnosticas que había algo que curar y que la transexualidad no se curaba, que él acompañaba, que él asesoraba, que él hacía un seguimiento. Entonces se mostró, lo quiero poner también en boca de él, partidario, que a partir de los 11 o 12 años, estamos hablando de los estadios TANER, no es tratamiento hormonal, no nos confundamos, porque cuando se habla de tratar a los menores, hay gente que piensa, porque no se explica bien, que a un menor, que a un niño de 7 o 8 años, tú le vas a poner una inyección de hormonas, de estrógenos, andrógenos. Eso es una auténtica barbaridad. No se puede hacer, no se puede hacer en ningún caso, porque no tiene sentido, entre otras cosas. Lo que estamos hablando de los 12 años, en el estadio de los TANER, que es el de la pubertad, aplicar inhibidores, que inhibidores no es ni estrógenos ni andrógenos, sino es inhibir y retrasar el desarrollo de la pubertad, que es completamente reversible. Estamos hablando para dar incluso una mayor capacidad de tiempo. Estamos hablando que niñas y niños, como bien decía Tamara, desde los 4 o 5 años están manifestando su propia identidad de género. Conozco muchos padres y muchos niños, y es más natural de lo que nos podamos imaginar. Aquí no hay ficción, aquí no hay sobreactuación. Son niños y se expresan tal cual, y son realmente niñas y niños, tal cual su propia identidad de género les indica. Y ustedes no me digan a mí que un niño o una niña, desde los 4, 5 o 6 años, autoafirmándose en el género sentido, a los 15 años, ni más ni menos que cerca a 10 años después, o 11 años después, ya no puede empezar a recibir un tratamiento hormonal. ¿A qué esperamos? ¿A que tenga 21 años? Ya no hacemos la mili, pero para que tenga 21 años haga la mili y luego reciba el tratamiento hormonal. ¿Por qué ese intolerable maltrato al menor? Porque estamos hablando que siempre se trata, que debemos defender el interés supremo del menor. Y en esta sociedad nos hemos llegado a creer que tenemos derecho a maltratar a los menores si no son como nosotros queremos que sean. Y los niños y las niñas son lo que tendrán que ser, no lo que tú les obligues, no lo que tú los doblegues, no lo que tú los humilles, no lo que tú los maltrates. Precisamente en esta ley contemplamos que impedir el normal desarrollo de la identidad de género de los niños pueda ser considerada maltrato al menor, porque es maltrato al menor. Aunque erróneamente podemos pensar que tratándose de identidad de género, orientación sexual, podemos hacer con ello lo que nos dé la gana. Se abre la posibilidad que desde los propios servicios sociales, cuando lo observen, pueda ser denunciado. Porque no hay derecho que los niños sean maltratados y que se haya un juez, como en cualquier otra situación de maltrato y abandono del niño. ¿Qué? Esa mini es la situación. Pero no nos basamos ni más ni menos que en la Convención de los Derechos del Niño, en la ley 1 barra 1996, que no fue otra cosa, sino que la aplicación de la Convención del Derecho del Niño a la legislación española, no estamos hablando sino que de proteger al niño, pero proteger al niño también de los maltratos. Por ir terminando muy rápido, tocamos un tema muy importante que a veces se nos olvida, que son nuestros mayores, son nuestros mayores, que los dejamos de lado. Hay personas mayores que están ahora mismo en residencias y digamos que ha habido como el Día de la Marmota. Vuelven a vivir lo que vivieron en el pasado. O sea, con muchas personas que fueron intolerantes cuando eran jóvenes, se las encuentran en las residencias. Estamos hablando del derecho a la propia identidad, que si la persona incluso no ha cambiado su DNI, sea tratada por su nombre de uso, que pueda continuar su tratamiento hormonal si así lo desea. Porque cuando se inicia y sobre todo si hay una reasignación quirúrgica, es necesario un tratamiento hormonal de por vida, por unas cuestiones fisiológicas como descalcificamiento, etcétera, etcétera, y lo tienes que llevar de por vida. Que lo puedan continuar y que sea respetado a la propia identidad. No estamos hablando de residencias exclusivas, privadas. Estamos hablando desde el ámbito público, como no podía ser de otra manera, si la hemos registrado nosotros, ¿no? Trabajo. Facilitar el acceso al trabajo, pero en plena igualdad de condiciones. No queremos mejores condiciones. Queremos que se erradiquen y que, por supuesto, aumenten las condenas. Porque son ridículas las condenas cuando alguien es expulsado por el mero hecho de ser una persona transexual. Hace tres, cuatro años o algo así, en Asturias, en una hamburguesería, una señora, amiga, además la conozco, María Jesús Lastra, fue despedida. Cuando el señor se enteró que era transexual, porque además le había engañado, decía el jefe. Porque ella no le había dicho que era una mujer transexual, él se consideró engañado. Pues bueno, el señor fue al juicio con un par y dijo que sí, que la había despedido por ser transexual. La multa fue de mil euros. Eso es lo que vale hoy despedir. Si no mostramos que no todo vale con las personas transexuales, poco camino, poco camino iremos andando. Ya hemos hablado de la despatologización del 17 de mayo. De la ley española. Solamente me queda por decir que esto, como bien decía ella también, esto es una labor de todas y de todos. Esto, juntos podemos, como se ha demostrado, que podemos hacer muchas cosas todos juntos. Que es una cuestión de principios, es una cuestión de lo que estamos en esta jornada, de derechos humanos. De derechos humanos. Porque la transexualidad y el respeto a la misma es también una cuestión de fundamento y de derechos humanos. Si no nos concienciamos de toda esta situación y hacemos la pedagogía suficiente para que no todo valga, hoy en día se hacen situaciones absolutamente impensables. Que haya chistes sobre violencia de género en la televisión. Que haya chistes racistas en la televisión. Yo te diría que se hace impensable también que haya chistes homófobos en televisión. Al día siguiente corrigirían. Cambio con la transexualidad, ¿no? Si os dais cuenta, travestorro, travesti, cuando recientemente, os voy a poner algo muy reciente, las jugadoras de fútbol de Irán. Que había dos mujeres o tres mujeres transexuales. O bueno, las televisiones, como el Sapeando, como el programa de Buena Fuente, que desilusiona, o sea, que son, además, programas que a priori no son dudosos, sino que son de televisiones progresistas, y te ves que te están humillando y riéndose de una persona transexual. ¿Qué puede pensar el mediano espectador cuando salga a la calle y se ve a una persona transexual? Pues burlarse también, mofarse. Entonces, si no llegamos a entender que no todo vale con las personas transexuales, o tener una serie de televisión donde sea un chiste que una mujer transexual que trabaja, que es protagonista, el chiste es que mee de pie, o hacer bromas con el cura porque está embarazada o no está embarazada, a mí no me parece ningún chiste. Porque seguramente eso no lo harían en otros ámbitos. Finalizo diciendo que ni un paso atrás ni para coger impulso y que todas y todos podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, a continuación, Saray y Ares, como vosotros queráis, por el orden que os parezca. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Ares Piñeiro, soy un hombre transexual y soy activista de la asociación El Respetus y ahora que te presentas tú. Caixo, arraxalo en gostío y ni sarai mantas nais, sema cumbe transexual a nais eta ya no sigo más en euskera porque no hablo euskera. Soy la presidenta de la asociación de El Respetus, somos la asociación vasca para la defensa y la integración de las personas transexuales. La fundamos en el año 2008 porque nos juntamos un grupo de personas transexuales que nos encontrábamos en la situación de que íbamos a los sitios a buscar el apoyo que necesitábamos para solucionar nuestra historieta y teníamos dos opciones opción A no lo encuentro opción B encuentro apoyo pero me lo da gente que no es lo que yo estoy buscando porque como no lo ha vivido no sabe de qué le estamos hablando y si te intentan ayudar y te intentan apoyar con toda la buena intención del mundo pero claro si no no lo han vivido pues era como que nos faltaba algo ahí y la creamos en el en el año 2008 lo que decían ellas dos de que se ha avanzado muchísimo ellas están hablando de muchos años yo diría que 2008-2014 que son seis años nosotros hemos visto en el respeto un avance bestial pero bestial de que acojona vamos es así y sale un poco duro bueno bueno pues voy a hablar un poquito de lo que hace respetus ¿no? el respetus lo que se dedica mayormente es al acompañamiento asesoramiento de las personas familiares y allegados personas transexuales familiares y allegados es la primera cosa que tenemos en mente pues por lo que comentaba mi compañera que no encontrábamos un sitio donde estar donde ser entendidos donde encontrar un apoyo y ayuda ¿no? para para seguir este camino que es largo y lo que sí hemos visto desde que hemos fundado la asociación a día de hoy es que al principio llegaban personas de 40 40 y pico años ¿no? diciendo soy transexual ¿cómo puedo hacer? ¿dónde tengo que ir? no pero con el largo de los años hemos llegado a una situación que es que ahora son los aitas los que vienen a buscar ayuda para los hijos hijos, hijas de 3, 4, 5 años que vienen y dicen oye tengo esto en casa tengo un niño pero me está diciendo que es niña y que es niña y hay que buscar una solución y todo eso te quedas como ostras o sea lo que hubiera dado yo ¿no? cuando lo dije en mi casa con 5 años que mis padres dirían vamos a buscar ¿no? claro todo este avance para nosotros yo creo que ha sido significativo ¿no? luego también el que hemos luchado por una ley integral aquí en el País Vasco que se aprobó el 12 de junio del 2012 en lo cual ¿sí? mete inciso vale ahora que dice Ares lo de la ley que se aprobó el año pasado simplemente hacer un inciso cuando han estado hablando ellas de las de las diferentes leyes han hablado de la ley estatal española de la del 2007 han hablado de la ley de México han hablado de la ley de Argentina han hablado de la ley de un montón de países y se han dejado en el camino que antes de la ley de Argentina se aprobó la del País Vasco y durante durante un momentito muy muy corto fuimos creo que líderes a nivel mundial en derechos bueno pues esa ley recoge menores recoge inmigrantes que es importante los inmigrantes tienen el mismo derecho que los no inmigrantes esa ley recoge también que todas las personas transexuales hasta que no tengan su DNI en regla tenga su documentación transitoria esto está en proceso porque claro es complejo lleva un recorrido largo pero si nos han asegurado hoy que hemos estado reunidos esta mañana que de cara a julio esa documentación tiene que estar ya para que las personas transexuales que no tengan su DNI en regla tengan esa documentación para poder ir a los sitios sin que esté en el ambulatorio por ejemplo no es mi caso pero lo he pasado antes de tener mi DNI y que estés en la sala de espera con este aspecto barba y te llamen Maripili y te tengas que levantar por megafonía entonces la sala llena de gente y tú te levantas y Maripili soy yo las risas están aseguradas fijo con esa barba entonces bueno pues es algo que también hemos luchado bastante por ello y que más que ahora me quedo ahí un poco están los menores los menores los inmigrantes los inmigrantes esta sanidad sanidad educación educación es algo que también trabajamos porque también damos bueno lo he contado es verdad somos uno de los colectivos que da el servicio Verdindu nosotros somos Verdindu y Viltaria que damos el servicio a toda la comunidad autónoma del País Vasco a personas transexuales familiares y allegados entonces también hemos somos servicio de atención hemos metido trabajado con gobierno para que esto también se llevara a las escuelas formar a profesores porque creemos que es importantísimo la educación desde que somos pequeños porque creo que son las bases también hemos incluido que cuando haya violencia de género independientemente de que esté cambiado o no el DNI las mujeres transexuales estén reconocidas como mujeres y no porque no esté el DNI cambiado si yo le pego una paliza y ella no tiene el DNI cambiado no sería violencia de género sería violencia entre dos hombres ¿no? de cara a la ley bueno pues eso también está incluido y no sé si me dejo algo más en el tintero por ahí en cuanto a la ley en cuanto a actuaciones que estamos haciendo actuaciones que estamos haciendo bueno pues damos seminarios a profesores para prepararles de cara pues a los peques también este año se ha hecho en la universidad por obligatoria en materia obligatoria en materia del EGTB para los futuros profesores o sea por obligación tienen que dar X horas al año en lo que es la carrera de magisterio pues esto este curso y creo que así es como estamos ahora mismo que la ley todavía falta por desarrollar lógicamente faltan cosas pero bueno nos han asegurado y esperemos que así sea que para julio esté todo en regla en principio de lo que sería el servicio verdindu que es el servicio de atención a personas LGTB y luego aparte tiene la parte de escuela y la parte de familias lo que ha estado contando Ares recogería un poco todo lo que es el servicio que estamos dando en este momento luego como asociación también formamos parte de la de la de la de la de la que es la federación estatal de lesbianas gays transexuales y bisexuales en la cual yo estoy en la junta ejecutiva como podéis comprobar al final las personas transsexuales terminamos lo que decía antes Tamara teniendo muchos sombreros porque resulta que cuando no hay una persona transexual en los sitios donde se deciden las cosas que son para las personas transsexuales se deciden cosas que no son las que necesitamos las personas transsexuales y como llevamos muchos años viendo eso pues al final cuando tienes la oportunidad de aquí se deciden cosas si puedo meter un poco el morro pues lo meto y algo nos tendrán en cuenta en la federación estatal este año lo estamos orientando más un poco a lo que sería tema de derechos a nivel internacional pero también vamos a a intentar llevar a cabo un protocolo de no exactamente como llamar a la acción a ver para que sepáis en la federación somos 50 y pico asociaciones de todo el estado español y normalmente se dice este año es el año de tal de los jóvenes de la educación de los transsexuales y todos a una pues trabajamos en ese campo más que en el resto sin embargo el año pasado hicimos una actuación conjunta que fue entregar el mismo día en las defensorías del pueblo de toda España y yo nosotros la llevamos aquí al Ártico el informe de riesgo de suicidio en en adolescentes LGTB por temas de acoso escolar esa iniciativa que tuvo bastante éxito sobre todo aquí porque el Ártico bueno ya sabemos que es está muy por estos temas nos pareció que funcionó también que este año vamos a intentar llevar a todas las consejerías de educación la petición de que se haga un protocolo estandarizado para la atención a menores transexuales la idea de esto es que va a haber muchas comunidades en las que los de la gaviotita azul nos van a mandar a paseo pero va a haber otras en las que se apruebe y en el momento que tengamos unas cuantas comunidades en las que esté aprobado un protocolo de atención a menores transexuales como el que les dejen vestir en el colegio tal como se sienten el usar su nombre y todo esto una vez que tengamos aprobado en diferentes comunidades lo vamos a llevar a a gobierno central a educación para que se implemente a nivel estatal esa es nuestra aspiración ahora mismo no sabemos hasta donde llegará pero aspirar aspiramos alto unas veces lo conseguimos como cuando nos dio por sentarnos en el respeto a escribir una ley y nos la aprobaron y otras veces llegamos menos pero bueno por lo menos si hacemos sabemos que a algún sitio llegamos aunque sea la papelera y eso sería un poco así en rasgos generales lo que hacemos como asociación lo que hacemos dentro de Berlindo y lo que hace y lo que estamos haciendo en hoy lo diré en la federación pues si si os parece abusando un poco de la amabilidad no vamos a acabar digo abusando un poco de la amabilidad de la hospitalidad de los trabajadores del museo vamos a abrir un turno de intervenciones y lo mismo después si se quiere hacer alguna pregunta es del público pero Carla quería hacer un comentario muy bien a Saray y a Ares y sé lo que costó la ley integral del país vasco porque hablamos mucho por teléfono y que fue un dolor de muelas y que hasta última hora el Partido Popular la quería tumbar vaciar de contenido dejarla en nada yo le hice un scratcher tuitero ¿cómo se llama? Basagoy Basagoy ya casi me aprendió el nombre todas las noches diciéndole Basagoy que van a pensar tus amigos gays cuando votes la ley trans en contra el otro no decía ni pío Basagoy y se lo vas a decir a tus amigos gays que la vas a votar en contra y nada nada ahí todas las noches Saray lo que estábamos hablando Tamara y yo que seguro que ahí no lo entendiste tal cual estábamos hablando de las leyes de países estatales y luego yo muy correctísima entré a hablar de las leyes autonómicas y las ordené por cuando fueron hechas que fue Navarra País Vasco la que viene Andalucía y la de Madrid no no estábamos hablando porque claro si nombramos todas las leyes que se han ido haciendo tanto autonómicas regionales como esto no hubiese sido el orden hablamos primero de las leyes de los países de España Portugal Argentina por eso no en ese momento yo no mencioné la del País Vasco yo sé que te dolió pero que no era porque porque hablábamos de leyes de países no de autonómicas aún así doliéndote lo siento Sarabi vale si es cierto que bueno eso de que me ha dolido tampoco tampoco es muy cierto si es cierto que sé que habéis hablado de leyes de países lo tenía muy claro y sé que lo has hablado de la ley de Navarra de la Libasca de la de Madrid pero yo he querido independientemente de que yo lo sienta o no lo sienta así he querido incluir dentro de esa lista la ley del país vasco porque aquí hay gente que siente que las cosas de aquí tienen que estar incluidas en las listas de países no por mí eh por quien pueda sentirlo bueno bueno sí sí bueno simplemente eso que no sí que yo sí pero bueno no está en el pensamiento o sea es algo absolutamente respetuoso pero también hay que entender que en ese momento yo no estoy pensando en eso yo estoy haciendo otro orden pero bueno sí por supuesto faltaría más bueno pues abrimos el turno de preguntas bueno Aracha el león eh a Tamara le quería comentar bueno eh igual no vamos a profundizar porque no tenemos tiempo cuando has comentado un poco lo de la indiferenciación de sexo en lo de la casilla cuando has nombrado a Nueva Zelanda y todo eso eh yo comparto algo de lo que he podido entender pero creo que sería discutible porque también es verdad que si si no se visibiliza esas alternativas que hay de género esas eh otras maneras de vivir el género que no son desviadas sino que simplemente son otras pues quizás eh todo el tema que estamos comentando de protocolos para menores transexuales y todo eso igual sería difícil o sea a ver si lo digo bien eh que las estadísticas cuando se hacen cuando se establece una casilla yo creo que tiene que ser con un fin ético y no simplemente por el hecho de querer saber cuál es el sexo de la persona la orientación sexual etcétera etcétera ¿no? pero a lo que iba eh cuando has comentado el tema de que había ahí una especie de de querella o de cuestión con con la con el feminismo no sé eh he tenido la impresión de que estabas hablando como de una especie de ángulo muerto en la agenda feminista con respecto a algunas reivindicaciones que tenéis el colectivo de transexuales ¿no? entonces me gustaría que te extendieras si fuera posible y luego cuando has comentado el tema del deporte un poco como has abarcado tantas cosas pues bueno has pasado sobre el deporte que a mí me parece un punto muy clave porque está en juego el cuerpo y el cuerpo se manifiesta se expresa y además entra en competición y todo esto ¿no? entonces yo creo que ahí has querido hablar de los símbolos del tema de pues abrazar la bandera del arcoíris y todo eso pero yo quería preguntarte por los test de feminidad los controvertidos test de feminidad en los que no solo está en juego pues el tema de personas que pueden ser intersexo incluso de mujeres entre comillas mujeres vamos a decir entre comillas todo esto incursiva que pueden segregar pues más testosterona y en un momento dado pues les dicen pues no entras dentro de esa categoría mujer para que nos entendamos todo esto con mucha cursiva entonces me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre esto y si hay algún tipo de lucha o de combate con los test de feminidad Esquerri Casco tú quieres un tratado bueno tratando de ser muy breve en primer lugar si la dicotomía de sexo no existe porque existen las situaciones intersex no nos olvidemos que una sobre cuatro mil personas algunos dicen una sobre tres mil personas nacidas vivas no pueden ser catalogadas como varón o hembra sino que están en una situación intermedia y eso puede ser por cromosomas supernumerarios por insensibilidad congénita a los estrógenos insensibilidad congénita a los andrógenos y otra serie de 64 condiciones distintas que van desde el micropene hasta el clítoris excrecido eso tiene cualquier cantidad de distintas alternativas pero llevado al género tampoco el género dicotómico existe y ahí estoy absolutamente de acuerdo con lo que planteaba yo soy mucho hacia o voy mucho hacia la posición de Judith Butler del continuum del género y las posibilidades de expresión yo creo que el 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 feminismo ha hecho su trabajo y las mujeres hemos hecho el trabajo a lo largo del siglo XX y el siglo XXI de crecer como personas pero creo que ahora es el el turno de los hombres de revisar las masculinidades y es ahí el punto de de la revisión de las masculinidades donde podríamos encontrar ya una expresión de género muchísimo menos estereotipada para el el futuro como voy a a recordar en este momento a mi amigo Pedro Cerolo que tiene una expresión que me parece genial que resume esa esa situación es que él decía bueno la mujer del siglo XXI busca un hombre que todavía no ha nacido y el hombre del siglo XXI busca una mujer que ya se murió y básicamente están en niveles distintos y el tema creo que es de revisión de la feminidad y revisión de la masculinidad y en el punto del continuum de la expresión de género llegaremos en el momento en el cual probablemente habrá una muchísimo mayor libertad para la expresión del género para asumir la expresión de género pero llegando al tema de deporte y ya concretamente con personas trans e intersex la realidad es más allá de los prejuicios que las mujeres que tienen una predominancia intersex pero predominancia femenina no tienen una testosterona ni tienen una habilidad física mayor que el resto de las mujeres que las mujeres trans tampoco tienen una reminiscencia de testosterona que les ponga en una situación de ventaja en cuanto a la capacidad para hacer deporte y en el caso de los hombres trans asumen una por la presencia de la testosterona pueden eventualmente en el hecho del deporte tener progresivamente una mayor competitividad por la presencia de la de los andrógenos en el cuerpo de tal manera que creo que no es un problema la organización de la el 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 consejo de los juegos olímpicos el consejo olímpico internacional comité olímpico internacional ya sacó desde el año dos mil creo que diez una resolución relacionada con las personas trans e intersex y eso tenía que ver con aquella mujer yemaya que era de áfrica del sur que las personas trans e intersex tienen el derecho a participar en los juegos olímpicos en el sexo de identificación en el género de identificación no sé si estoy respondiendo la y el tema de las feministas yo no me refería a todo el feminismo por supuesto me refiero a a mi experiencia por ejemplo en el comité del seguimiento de los derechos de la mujer donde hay un un grupo de mujeres que se dicen muy feministas pero que cuando se trata de mujeres lesbianas o de mujeres trans no caen en la categoría de mujeres para dentro de su de su visión y que entonces habría para ellas prácticamente mujer es mujer igual heterosexual entonces ahí es donde me empieza a revolverse mi fibra feminista pero no todas pero sucedió en México en el congreso feminista latinoamericano donde trataron de participar en el año 2011 mujeres trans y se les negó la entrada quería comentar una cosita sobre todo con referencia a eso afortunadamente aquí el feminismo en España sí integra la transexualidad es la experiencia que tenemos de nuestras relaciones que pensábamos que iba a haber mayores pero no es que casi desde el principio ha sido completamente integrador desde ya muchos años vamos en las pancartas del día de la mujer ha sido completamente y es verdad que de lo que está hablando ella en latinoamérica hay unas reacciones pero bastante virulentas de comentario y en lo que hacías de comentabas de las deportistas tú fíjate una cuestión que hay mujeres transexuales que pueden tener 0,15 de testosterona cuando una mujer una mujer sin pasar los índices de los que tú hablabas puede tener índices normales hasta 0,75 entonces digamos que incluso incluso podría estar con menos fuerza física de hecho la del motocross esta que no me acuerdo cómo se llama que hace esto por montaña moto por montaña bueno presentó gran batalla para poder participar y perdió pero participó solamente y la comenta antes ¿más preguntas? Sí A Tamara le preguntaría tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que no has incidido en sus actuaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿qué medidas o qué intervenciones han tenido de apoyo a la lucha trans? A Carla le preguntaría por qué hay tan poca visibilidad política del movimiento trans en los partidos políticos y las instituciones públicas en el Estado y a nivel de la Unión Europea en especial y a Sara y a perdón social y la vida política y la vida política también Bueno muy brevemente la Corte Europea de Derechos Humanos ha dictado si mal no recuerdo hasta ahora nueve casos desde el caso B contra Francia que fue el caso pionero luego y cada uno de ellos ha generado un cambio sustancial en el caso B contra Francia fue la falta de reconocimiento por Francia de la identidad de una mujer trans en este caso con los estándares de la época ya reasignada en el caso XY contra Reino Unido también fue la que originó la modificación o la entrada en vigencia de la ley del 2004 en el caso del Reino Unido y en cada una de las oportunidades ha habido un cambio digamos importante bien sea con el acceso a la identidad o el acceso a la salud básicamente esos han sido los dos grandes temas en el caso de la Comisión Interamericana la Corte Interamericana de Derechos Humanos a diferencia de la Corte Europea de Derechos Humanos actualmente no puede ser presentado un caso directamente como lo era en la Corte Europea de Derechos Humanos antes de la reforma de tal manera que tiene que pasar por la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión la que lleva el caso ante la Corte hasta ahora no ha habido ningún caso de personas trans ante la Corte si lo ha habido ante la Comisión el único caso en el tema LGBTI en general ante la Corte directamente ha sido el caso de Karen Atala pero no ha habido otros casos yo tengo mi caso directamente ante la Comisión el Estado venezolano se ha convertido como un patán en el caso de los no argumentos son deleznables y sobre todo pues totalmente fuera de lugar pero estamos en la lucha pues la lucha es así y creo que ahí ya probablemente estemos a finales de este año con una decisión de la Comisión me pregunta ¿por qué no hay más? ¿por qué hay tantas ciclogénesis perfectas últimamente por aquí por el norte? bueno sería deseable bastante más evidentemente pero bueno estamos en lo que estamos si me hablas de Europa en sí misma sí te puedo decir que en el Parlamento italiano ha estado Vladimir Lusuria la conocí en Italia en Polonia tienes una diputada nacional que además ha creado mucho movimiento mucha repercusión allí dentro dentro del país en Inglaterra tenías alcaldesas y además transsexual mujeres transsexuales lesbianas y curiosamente en el Parlamento europeo que no se supo hasta después si ha habido una mujer transsexual y en este caso en este caso de un partido liberal de un partido de la derecha inglés lo que pasa que llegó como lesbiana llegó como lesbiana y luego se supo ella ella declaró que era una mujer transsexual y esto lo dijo ya estando fuera del Parlamento ahora de memoria no te sé decir el nombre pero sí ha habido ya una primera mujer transsexual aunque en este caso por decisión propia invisible y bueno pues todo lo que hay aquí más yo a Saray la estoy empujando muchas veces para digo a ver a ver a ver qué pasa y bueno tenemos personas bastante potentes está Marina que es una abogada jurista de Valladolid que es la que nos ha ayudado a redactar la ley integral de Madrid y bueno pues que sí que hay gente muy potente pero es que desgraciadamente es verdad que a veces es como que si hay una ya no puede haber otra ¿no? que es como que ¡uh! demasiado que ya hay una ¿eh? que te estás arregostando tú mucho a esto y quieres mucho más ¿no? que te vas a coger el codo pero bueno yo confío en que saldrá saldrá por su propio peso muchas más te contesto porque la pregunta es muy abierta bueno me preguntaba sobre la sensibilidad ¿no? de los políticos hacia ese tema y de la sociedad en general bueno pues con los políticos creemos que estamos tienen bastante sensibilidad porque la verdad que casi todas las cosas que estamos haciendo tanto el servicio verdindu como educación todo viene también impulsado por parte de ellos aparte de trabajarlo los grupos pero creemos que si no hubiera esa sensibilidad esto no iría tan para adelante como está yendo y que cada vez estamos proponiendo más cosas y más actuaciones y referente a la sociedad pues creemos que también que bastante de unos años para aquí donde vamos a dar charlas donde estamos notamos que la gente tiene esa sensibilidad y sobre todo cuando ya te conocen porque al principio igual les habla de transesoría pues eso que es mucha gente que desconoce pero cuando ya es visible y vas contando la realidad de lo que es la transsexualidad y como lo vivimos las mujeres y los hombres transexuales yo creo que la gente sí es más sensible a este tema y de hecho cuando vamos a dar charlas lo que más nos piden es que contemos nuestras vivencias como lo hemos vivido y si es verdad que nos vamos con otra sensación de como ostras y si a una de estas personas le llega algo hemos avanzado no sé si hay 20 y con que una o dos vas avanzando vas avanzando y al final si es cierto que la sociedad va respondiendo no, solo solo añadir a lo que ha dicho mi compañero que la sensibilidad a nivel social yo creo que lo que ocurría antes es que aunque te interesara el tema no tenías quien fuera a hablarte del tema y nosotros cuando empezamos a ir a dar charlas y ponencias llegábamos a sitios y nos encontrábamos con 4, 8, 6 bueno si tenías 6 era un éxito la charla y ahora mismo estaba así un poco contando cabezas y digo aquí pues 70 personas tranquilamente esto para para nosotros hace bastante poquito pues al tener tanta gente interesada en este tema era raro entonces si si podemos ver ahí que la sensibilidad la sensibilidad a nivel social también se nota que ha subido más preguntas críticas cualquier barbaridad que se os ocurra hay que animar aquí cualquier pregunta indiscreta cotillos aparte por supuesto si no hay más preguntas lo que sí quiero comentar es aprovechando que efectivamente que hay mucha gente que no participa habitualmente en el curso de derechos humanos que animaros a participar en otras jornadas que se les salen las cinco jornadas que quedan la próxima correrá a cargo de niño con la marca a quien se ha mencionado aquí la siguiente no la verdad es porque es Karen Natala la que vendrá a impartir una conferencia explicando un poco su caso el caso que llevo ya ante la corte interamericana de derechos humanos que consiguió la condena de Chile Joséfina Alventosa que hablará sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el ámbito internacional los problemas que se plantean de reconocimiento de matrimonios que en España tienen un carácter legal y cuál es la situación en otros países Carmen Maquero hablará de la maternidad subrogada y finalmente Guillén Cano que es letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablará sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que son un poco los dos temas que ha apuntado antes Oscar la jurisprudencia de la corte interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que al final pues queramos o no aunque siempre se dice que la ley va por detrás de la sociedad muchas veces son las leyes y la interpretación que hacen los jueces lo que hace que vaya evolucionando por lo menos que lo que antes se llamaba tolerancia poco a poco se va a ir convirtiendo en Derechos que ya es hora y bueno y si no hay más preguntas pues agradecer a las cuatro personas que me han acompañado hoy en la mesa porque la verdad es que ha sido un verdadero lujo contar con ellas y la presencia de todos ustedes y como digo animaros a participar en otras jornadas que se desarrollarán a partir del día 13 de marzo cada semana durante cinco semanas seguidas gracias